Te estoy. Dime que hay, ceviche. El chiquito es el cevichito y el grandote es el cevichote. ¿Cuál tú quieres, mami? ¿Quieres ceviche? Sí, un poquito. ¿Quieres ceviche? Sí, un poquito. ¿Quieres ceviche? Sí, un poquito. Sí, un poquito. Dame cevichito, dame cevichito. ¿Quieres ceviche? Sí, un poquito. ¿Quieres ceviche? Sí, un poquito. ¿Quieres ceviche? Sí, un poquito, dame ese bichito, dame ese bichito. Tú, 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 tú lo que quieres es crustáceo, mariquita, maricón, maricaso. Si lo tienes grande me caso, esa tota lo que quiere es un cortazo. Pide que hay ese bichito, si lo quieres grande ese bichote. No lo que yo quiero es ese bichito, porque no me cabe ese bichote. Pide que hay ese bichito, si lo quieres grande ese bichote. No lo que yo quiero es ese bichito, porque no me cabe ese bichote. ¿Tú quieres ese biche? Sí, un poquito. ¿Tú quieres ese biche? Sí, un poquito. ¿Tú quieres ese biche? Sí, un poquito. Dame ese bichito, dame ese bichito. ¿Tú quieres ese biche? Sí, un poquito. ¿Tú quieres ese biche? Sí, un poquito. ¿Tú quieres ese biche? Sí, un poquito. Dame ese bichito, dame ese bichito. Tengo dos tamaños, ¿qué te parece? Lo tengo marinado hace meses. Lo mínimo que trago sucia me sé Cuando me lo saco pa' que venga y me lo bese Culpo, cajucho, el fósforo que prende Cebi, cevichito y Tatiana se entiende Mari, Mari, Sol siempre pide cevichote Y Bella Querín me lo pide por pote Pide que hay cevichito Si lo quiere, grande cevichote Nada que yo quiero es cevichito Porque no me cabe cevichote Si lo pido como fongo Cevichanga Y en patacón Cevichanga Tú me haces un burrito Con cevichito Si te metes el celular, bájate la aplicación ¿Tú quieres ceviche? Sí, un poquito ¿Tú quieres ceviche? Sí, un poquito ¿Tú quieres ceviche? Sí, un poquito Dame cevichito, dame cevichito ¿Tú quieres ceviche? Sí, un poquito ¿Tú quieres ceviche? Sí, un poquito ¿Tú quieres ceviche? Sí, un poquito Dame cevichito, dame cevichito Mami Me dijeron que eres alérgica el marisco Ven a Rilke, lo que te tengo es el cevichote Oh, yeah, yeah, party weekend Oh, soprano, booty fly Daddy Joe Ay, qué clase de fila Estas mujeres ya están adictas al cevichote Ja, 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 ja Ya, ya, ja, 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 ja Ahí estoy ¡Bye!